Yo no tengo más tesoro que cantar de noche y día y un collía es yo con oro del sol de la tierra mía a ofrecértelo he venido cruzando maras y cordilleras como paloma en su nido que verlo pronto no más quisiera y ahora que ya estoy aquí mirando a la madre patria contigo voy a decir España con un nudo en la garganta yo te canto barcelero España aunque esté por tierra extraña yo tu imagen no la veo España rosa morena que se abrió la maestranza España en la magarena te da luz con su esperanza España trono de flores En la fiesta de los toros juega un hombre con la muerte y al brillar sus ámbulos le está marcando la suerte las campanas de la vela tocan la noche por seguidilla y sus mujeres morenas se hacen un palio con la mantilla España a esa España de tisú a la vez que yo le canto quiero que a la cantas tú España con un nudo en la garganta yo te canto barcelero España aunque esté por tierra extraña yo tu imagen no la veo España rosa morena que se abrió la maestranza España la magarena te da luz con su esperanza España trono de flores dueña de la marbra mía Pabellín de mil colores reina de paz y de amores España de la alba mía Hoy de Asturias me despido Con el corazón desecho La Virgen de Comadonga Un altar lleva mi pecho Voy en busca de fortuna Para así poder comprarla Un trono de plata A la pobre de mi madre En pasando la perruca Y el carrascal de la lengua Adiós Asturias del alma Cuando volveré a tus tierras Adiós Asturias del alma Cuando volveré a tus tierras Adiós Puerto de Payares Te crucé muerta de pena Porque he dejado a mi madre En el Concejo de Lena Porque he dejado a mi madre En el Concejo de Lena Carretera, carretera No te duelen mis andas Con la emoción que te quiero Y mamar yo de tus amas Carretera, carretera Cuando llegue ese día Que yo te pise de vuelta Por canto a la madre mía Adiós Asturias del alma Cuando devolveré a ver Me voy a tierras lejana Contigo ya sé Contigo ya sé Añaré Sortija de oro Lucecita Da mi corazón La hicieron los moros Rendita Para el rey para vos Porque no viera Y si te llamó Una mil veces dijiste que no Que no Que no, que no, que no, que no Que conmigo, que no, con otra Si, ay, que no Compañero, compañero Si de camino vas a Granada Con un limón amarillo Ay, te espero en la madrugada La vel que va floreciendo En la brillita del río Que no te corte otro puesto Ay, que quiere cortarte el mío Que no te corte otro puesto Ay, que quiere cortarte el mío Ay, ay, currucate paloma Ay, 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 currucate paloma Toda la noche te espero Mirando a la blanca luna A ver si alguna vez cambia La rueda de las fortunas Ardolondo No venga con luna Ardolondo No venga con sol Ardolondo Que tú eres mi vida Ardolondo Que tú eres mi amor Estás consumido Vida mía Por mi carlos Y es en la boca Ay, vida mía Abierto un cambio Y el pan y el agua Ay, lo quiero probar Solo a tu beso le digo que sí Que sí Que sí Que sí, que sí, que sí Que lo escucho que sí Con otro no Ay, que no Compañero, compañero Desde tus brazos salto a la silla En tu caballo campero Ay, vas a llevarme a Sevilla Si ves la luna brillando En la brillita del río Dirán que se están besando Ay, tus ojitos y los míos Dirán que se están besando Ay, tus ojitos y los míos Ay, acurrucate paloma Ay, 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 acurrucate paloma Todas las noches te espero Mirando a la blanca luna A ver si alguna vez cambia La rueda de las fortunas Ardolondo No venga con luna Ardolondo No venga con sol Ardolondo Que tú eres mi vida Ardolondo Que tú eres mi amor Que tú eres mi amor Que tú eres mi amor Soy la maja castilla La que tú eres mi amor La que tú eres mi amor 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 Mi galletana lo quita por ti Que sí 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 que Con su mejor vestido Con su mejor vestido Y me parece sultana Y me parece sultana Yendo en busca de marido Las mozitas de triana Las mozitas de triana Quieren ponerse los días Delante de su ventana Delante de su verana Pa' que no canso alegría A la virgen se lo ofrezco Cuando me pongo a soñar Cuando me ponga a soñar A la virgen se lo ofrezco Yo sí señor Cuando me ponga a soñar Jole ya Talentero a mi semilla El corazón Siempre que pueda cantar Siempre que pueda cantar Por el mundo De lo de así Sí que sí Siempre que pueda cantar Jole ya Esta tierra lo dejo Te lo dejo Desde Londra hasta Pekín Desde Londra hasta Pekín Mis palillos tienen que cantar Jole ya Desde Londra hasta Pekín Sí que sí Repicando pa' decir Vaya color Como semilla no irá Como una cinta blanca De luz que lleva al río De luz que lleva al campo De azar Como una cinta blanca Jole ya Ya salen de Sevilla Ya salen de Sevilla Jole para el rocío Para para el rocío Se van Y el monte es un escuche Jole de rosa Y del cia palo Donde vive la reina Jole de los luceros De los de los luceros Sin hablar Carretera delante Jole Vienen todos callados Porque suben los huelles Jole Que brilla como una juada El sol Y eres un delicario Después Que lúgico De lúgico La giralda Como un pecho También Por donde la esperanza Baja Para hacer De sus plantanzas Y te dice que no La miñaza Te cubre Desde la noche Y se quiere Como de plata La blanca Se bella de mi alma Y no te habla Como a lo más Muy poquita cosa Son cuatro monedas Pero de tus manos Pa' mí Pa' un caudal Muy poquita cosa Fueron caricia Pero mami, mi guía No habrá cosa igual No seas tonta Me decía Tu querer No pueda ser Yo estoy muy alto En la vía Y tú Muy baja Mujer Y me vas a llorar Lágrimitas caricia Te harás Sabes la verdad Aquellas cuatro monedas Que tú dejaste En mi mano Cuánto me hicieron llorar Que yo tuve que tirarla Porque mis carnes Quemaron Cuando las quise tocar Mar fin tengan Tu dinero Y por el mundo Te vea Rojando siempre hay Rojando Como un cuacán Monedas Se volvió la rea De nuestro vecino Y hoy la noche negra Que ya te acuerda Que ya te acuerda así Lo que aquellas Lágrimitas Lloró Arontando por ti Aquellas cuatro monedas Aquellas cuatro monedas Y por el mundo Y por el mundo Te vea Rojando siempre hay Rojando Como un cuacán Como un cuacán Yo te quise, compañero Con torbellino de fuego En cuantito que te vi Y tú sin una palabra Besando mi boca amarga Me convidaste a vivir Mas llegando a mi ventana Me has confesado esta mañana Que esto se va a terminar Y yo te juro, alma mía Que yo no sé lo que haría Si esto llegara No te vayas, no te vayas Que voy a ser sola Sin tu apellido No te vayas, no te vayas Que este tormento ya es tuyo y mío Yo soy capaz por tenerte De no besar más tu boca Pero por Dios No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas Yo soy capaz por tenerte De no besar más tu boca No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas Después de casa el chaval Pidiendo en sus oraciones Mucho valor para triunfar Salto la valla de los cortillos Bajo la luna del medio abril Mientras sus ojos miraban frío La cuna abierta de un toro gris Torito, ay torito Que hagas en mi suerte Torito, aunque ciegos Quiera dar más muertas Vestido de oro fino y de granate Yo tengo toro bravo que matarte Torito, no podrás nunca luchar conmigo Ni tu casta me pueda vencer Porque llevo una medalla De Jesús el gran poder Tarde de sol y mantilla Va para la plaza el Chiabal Y esta pendiente Sevilla Del matao que va a estrenar Y al perfilarse para la suerte Ante el verá agua que le tocó La violosao pinta la muerte Y toda la arena se enrojeció Torito, ay torito Que hagas en mi suerte Torito, aunque ciegos Quiera dar más muertas Vestido de oro fino y de granate Yo tengo toro bravo que matarte Torito, no podrás nunca luchar conmigo Ni tu casta me pueda vencer Porque llevo una medalla De Jesús el gran poder El que no quiera sufrir Que escuche bien mi consejo Pues no habrá cariño viejo Si no lo sabes vivir Si no lo sabes vivir Cuando comencé a quererle No lo pude imaginar Que me llegara a olvidar Pasando tan poco tiempo Y ahora es mi mayor tormento Quererle sin esperar Ay, sin esperar Cuando le canto a su amor Me domina la amargura Su recuerdo en mi locura Y el choque de mi dolor Van a mí Ven a mí Ven a mí Que quiero verte Van a mí Ven a mí Que por ti muero Van a mí Porque te quiero Van a mí Por caridad Y en tus brazos Compañero Y al sentir Como me besos Yo me quiero quedar presa Por toda la eternidad Por más que detenga el tiempo Siempre mi pena será Que ya no ha vuelto a mi hogar Y es como un cariño ciego Que me ha señalado a fuego Y no lo puedo apartar Ay, para olvidar Alma y vida te daré Si volvieras Vida mía Porque vivo en la agonía Y en la cruz Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Que quiero verte Ven a mí Ven a mí Que por ti muero Ven a mí Porque te quiero Ven a mí Por caridad Y en tus brazos Compañero Y al sentir Como me besos Yo me quiero quedar presa Por toda la eternidad Yo me quiero quedar presa Por toda la eternidad Adivina un misterio Que baila ahora Que baila ahora Adivina un misterio Adivina, adivina Adivina un misterio Que baila ahora Que baila ahora Mereciendo un imperio Adivina, adivina Mereciendo un imperio Solo es pastora Vaya un misterio Sin que ella lo diga Ay, que vaya un misterio Sin que ella lo diga Y bajo la imperio Adivina un misterio Que baila ahora Que baila ahora Adivina un misterio Adivina, adivina Adivina un misterio Adivina un misterio Que baila ahora Se llamaba Argentina Adivina, adivina Se llamaba Argentina Siendo española Yo bien lo sé Que su nombre es Juan Antonia Ay, que yo bien lo sé Que su nombre es Juan Antonia Antonia Mercé Adivina un misterio que baila ahora Que baila ahora Adivina un misterio Adivina, adivina Adivina un misterio que baila ahora Que baila ahora El café de chinita Adivina, adivina El café de chinita Cantó su gloria Que preguntita No hace falta ya Roma Mire que preguntita No hace falta ya Roma La argentinita Calla hermosita Irse fijando Que las tres bailadoras Ya están bailando Argentina Pastora La argentinita El bolero Amor brujo Café chinita Mala fortuna De las tres bailadoras Ya solo hay una Gloria y misterio Hasta que vives pastora Arte y gloria Y misterio Hasta que vives pastora Pastora La madre que era tan bella Olé, niño de Olé Más pura que la azucena A la luz de los luceros Vino al mundo el redentor Por mi culpa prisionero Del milagro de su amor Olé, niño de Olé Te hiciste como un obrero Olé, niño de Olé Viviendo de carpintero La virgen decía Cuando te dormía Duérmete lucerito Frisado la mañana Mientras tu piececito Cubro con blanca lana Corazón Yo te dio para sufrir Corazón Por el hombre hasta morir Corazón Gloria a ti Reza la estía Corazón Y en la tierra Al hombre pan Desde Oriente iluminado Sin pensar en el camino A Belén ya van llegando Los tres magos peregrinos Olé, niño de Olé Claver de color tan fino Olé, niño de Olé Jesús que eres uno y trino Le trajeron oro y mirra Y el incienso como dio Mientras su madre lo mira El infante sonrió Olé, niño de Olé Ya viene la amanecía Olé, niño de Olé Pregunta por el Mesías La Virgen La Virgen lloraba Mientras le cantaba Duérmete lucerito Frisado la mañana Mientras tu piececito Cubro con blanca lana Corazón Yo te dio para sufrir Corazón Por el hombre hasta morir Corazón Gloria a ti Reza la estía Corazón Y en la tierra El hombre va Yo no soñé con tesoro Porque tesoro yo no lo quiero Con tu cara me conformo Si es un cara barbaro Mírame bien a los ojos Que siempre dicen verdad Mira que quieren decirte Que no te quiero engañar No quiero caudar Ni al oro del mundo Ni quiero la luna Sin tu mala va Quiero tu cariño Me quiero a ti No quiero caudar Sin plata y sin luna Ni astraya ni nada Ay que me saben Mis labios a miel y a romaro Cada vez que te digo Cerrado te quiero Ay que me saben Los labios a venta y a sal Cada vez que tu nombre Cada vez que tu nombre Se me abran a ellos Como un cantar Yo no paseo ni luz Ni pa' mi veo Ni pa' mi pelo Que con la luz de tus ojos Yo soy feliz Y te quiero Ven a ofrecerme la vida Y en ella solo un querer Ven que te espero Y te espero Igual que ayer te esperé Yo con tu caricia Y tu alegría Me sobra riqueza Y felicidad Soy reina del mundo Veniendo de cerca Sin plata y sin luna Ni estrella ni nada Ay que me saben Mis labios a miel y a romaro Cada vez que te digo Cerrado te quiero Ay que me saben Los labios a venta y a sal Cada vez que tu nombre Se me hablan a ellos Como un cantar Música Música Gracias por ver el video.